Este es un pequeño tutorial para hacer donaciones en Patreon. A muchos les va a parecer súper obvio lo que vamos a explicar, pero para los que no sabían, pues he aquí el paso a paso. Entonces, lo primero es que estamos en la página de Patreon de Magic Marker si queremos donar, pero no podemos porque no tenemos una cuenta creada todavía. Entonces, vamos a la esquina superior derecha donde dice Sign Up y decimos, bueno, vamos a crear una cuenta. Eso nos bota dos posibilidades. Uno puede poner el correo electrónico, crear una contraseña y hacer el ritual de siempre, o puede vincular la cuenta de Patreon con la cuenta de Facebook, que es lo que vamos a hacer acá porque es más rápido y más fácil. Entonces, clica el botón azul. Los que ya están logueados en Facebook desde su computador les va a quedar más fácil, pero los que no, pues ponen el correo electrónico y la contraseña de Facebook. Hecho eso, habrán creado una cuenta. Ahora, fíjense que otra vez estamos en la página de Patreon de Magic Markers, pero ahora en la esquina superior derecha sale el perfil de uno de Facebook y eso quiere decir que ya, listo, podemos continuar. Ahora, el siguiente paso consiste en espichar este botón gigantesco que dice Become a Patreon, lo que más o menos traduce como convertirse en un mecenas, y ahí Patreon le pide a uno que especifique cuál es la cantidad de dinero que quiere donar mes a mes. Todo esto está en dólares. Entonces, ustedes eligen lo que quieran, que a lo bien, muchísimas gracias, y luego les va a pedir los datos de la tarjeta de crédito. No se preocupen, es súper seguro utilizar esta plataforma. Y ya, terminamos. Cada mes, Patreon va a descontar la cantidad que ustedes especificaron de su tarjeta de crédito. Y si por alguna razón quieren dejar de donar, todo bien, no hay ningún problema, ya les mostramos cómo se hace eso. Van otra vez a la esquina superior derecha en donde está su cuenta, se meten a Your Pledges, que traduce algo así como Tus Promesas, y ahí se van a encontrar con una lista de los artistas o creadores que están apoyando. A la derecha está la opción de editar cualquiera de esas promesas, y en esta nueva página encuentran la opción de eliminar la donación, Delete Pledge. Y ya, después de eso, Patreon va a dejar de cobrarles dinero a su tarjeta de crédito. Entonces, fin del tutorial y muchas gracias por apoyarnos.